Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en la China Imperial tenemos Mulan, film dirigido por Niki Caro y protagonizada por Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li y Jason Scott Lee, entre algunos otros, con una duración de 120 minutos del género Aventuras, Acción y Bélico, fue estrenada en el 2020. En una China Imperial, Mulan es una niña aventurera y activa que persigue gallinas por los tejados con un bastón, pegando saltos y haciendo parkour, como si fuera Son Goku. Para excepción de sus padres, quienes esperan que algún día se case con un buen marido. Cuando es joven, Mulan se va obligada a reunirse con una casamentera para demostrar su actitud como futura esposa. Mulan, nerviosa y pintada como un payaso, intenta servir té delante de la casamentera. Pero una araña le hace derribar la tetera, después de unos movimientos a lo Circo del Sol. Y la casamentera dice que es una deshonra para su familia. Joder, pues que lo haga ella. Bueno, al norte, un puesto de avanzada imperial es invadido por guerreros Rouran, bajo el liderazgo de Boricán. Son asistidos por la bruja Xianglang, que usa su magia para hacerse pasar por un soldado superviviente e informa del ataque al emperador de China. Los soldados imperiales llegan a la aldea de Mulan para reclutar. Reclutas y el viejo y frágil padre de Mulan, Hua Zhou, se ve obligado a prometer su servicio, ya que no tiene hijos. Al darse cuenta de que su padre no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, ni siquiera de andar, Mulan huye con su armadura, caballo y espada para unirse en su lugar. Mulan llega al campo de entrenamiento dirigido por el comandante Zhang, un antiguo compañero de su padre, junto a docenas de otros reclutas sin experiencia. Lamentablemente son todos unos inútiles y torpes soldados, pero ella finalmente se convierte en un soldado entrenado bajo su tutela, sin exponer su verdadera identidad. El ejército de Khan continúa avanzando, lo que obliga a Zhang a terminar temprano el entrenamiento y enviar a su batallón a luchar. Bueno, a luchar, más bien a morir. Mulan persigue algunas tropas por su cuenta y se enfrenta a Qiang Lan, quien se burla de ella por pretender ser un hombre. Intenta matar a Mulan, pero huye cuando sus ataques son detenidos por la armadura de cuero. Mulan se quita su disfraz masculino, regresando a la batalla justo cuando los Roulan comienzan a atacar a sus compañeros de tropas. Usa cascos desechados y sus habilidades de tiro con arco, para maniobrar con la catapulta, para que dispare a una montaña nevada que hay detrás, provocando un avalanche que entierra a los Roulan y para ser tan buenos soldados no han visto lo que se les venía encima. Regresa al campamento y rescata a Chen, un soldado del que se hizo amiga, incapaz de ocultar su verdadero género. Por más tiempo ella expulsada del ejército y comienza su regreso a casa. En su camino se enfrenta otra vez a la bruja pesada, quien revela que su gente también la rechazó y lucha por Boricán solo porque la trata como un igual. Y en el acto final de esta historia revela que los ataques a los puestos de avanzada han sido todos una distracción, ya que el verdadero plan de Khan es capturar y ejecutar al emperador por haber matado a su padre. Arriesgándose a ser ejecutada, Bolan regresa con su batallón para advertirles de la inmediate captura. Zhang decide creerla y le permite acompañar a una unidad al palacio del emperador. Y bueno, al final todos creen a Juan. Yo creo a Juan Mulan. 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 Xiang Lang haciéndose pasar por el canciller imperial persuade al emperador para que acepte el desafío de Boricán. Mientras quita a la guardia de la ciudad de sus puestos, los guardias son asesinados y los Roran se preparan para quemar vivo al emperador. La unidad de Mulan distrae los Roran mientras Mulan va a salvar al emperador. Y después, de unos pequeños rifirrafes con Can, intenta dispararla con una flecha, pero Zhang Lang compensiva con Mulan y desencantada con Can, se transforma en un pájaro y se sacrifica atrapando la flecha con su espalda. Mulan mata a Can, pero no antes de que él la desarme y destruya la espada de su padre. Libera al emperador, quien se ofrece a dejarla unirse a su guardia personal. Te invito a ocupar tu lugar entre nuestros más grandes guerreros condecorados. Como oficial de la guardia imperial. Pero ella rechaza la oferta y regresa a su aldea. Mulan se reencuentra con su familia. Y algo más tarde, un emisario del emperador bajo el liderazgo del comandante Zhang llega para presentarle a Mulan una nueva espada, mientras le pide personalmente que se una a la guardia del emperador. Y aquí se acaba la historia. Mulan se siente más audaz que algunas de las otras adaptaciones de acción en vivo de Disney. Pensar en la bella la bestia o Aladín, que siguieron de cerca los contornos animados y se salieron con sumas de taquillas principescas. Sin embargo, incluso aplaudiendo los riesgos creativos, se obtienen recompensas desiguales. Una película sólida y conmovedora que no evoca el escurridizo polvodeadas conocido como la magia de Disney. Mulan también es un auténtico deleite para los sentidos, que se merecía la pantalla más grande que pudiera existir para contemplarla. Se trata de un festival de colores, escenarios naturales, ropajes y escenografías apabullantes, mezclados con escenas de buenas luchas. Pero no es la auténtica Mulan. La niña se convirtió en soldado. La soldado se convirtió en líder. Y la líder se convirtió en leyenda. Mi valoración de Mulan es de un 5 sobre 10. Hay más cosas buenas que malas en Mulan y deberíamos tener la suerte de conseguir una épica, bélica, hermosa e inspiradora película que es apta para que la vean los jóvenes. Mulan incluso podría inspirar a algunos jóvenes a sumergirse en todo lo que es el cine asiático y lo que tiene para ofrecer. Lo que sería el mejor resultado posible. Pero algo tiene que ceder a esta lealtad ciega a las películas animadas. Porque se interpone en el camino de la grandeza. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.